Joder macho, es que no sé, usando la lógica, deberíamos bajar por aquí, pero por aquí me ha echado antes, ah coño que se puede seguir bajando tú, joder, que no, que no, que no, que no me da, que no me da, hostia cambia que se muere. Y este tío en vez de nadar, que va dando saltitos, mira ya está, coño por aquí era, salt, fue cosa, control, control a veces, a veces falla, el control a veces falla. Ay, llegas, 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 joder, que si llegas, y ahí también, coño. ¿Esta bola? Va destruyendo el escenario. Hostias, por fin variedad de enemigos, murcieladitos. Ese no se va, ese no se va, ese no se va, ni ese cabrón. Se fue. No, no le pillo, ya no le pillo. ¿Para qué viene? ¿Para qué viene? No. No viene, no. No sé si me tengo que llevar esta caja o qué. Yo la pongo por ahí, por si acaso. No. Igual para empujar esto. Y ahora la pongo aquí. Ah, ahí está. A ver, y otra bola. Y otra más chiquitita. Al puto. No te caigas, no te caigas. Es que ahí hay una caja. A ver, pues sí que puedo hacer tablas largas. No lo veo muy claro. No le veo nada claro. Sí, me ha quedado alguna más. No puedo volver. Ya no puedo volver. Ya no puedo volver. ¿Qué hace? Aquí podría volver para atrás, pero me va a quemar. Voy a volver a intentarlo ahora que tengo maná. Maná, maná, maná. A ver. Podría poner aquí una caja. Y ahora es algo así. Y vamos. Vamos. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Joder. Esto lo tomo por culo. Una cosa es dejarse algunos orbes y otra cosa es dejarse ahí un pedazo de cofre de la hostia. Joder. 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 Están arrechos. ¡Buf! ¿A igual puedo coger esto y pegarlo de estos? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Mmm! Es un poco monótono el fuego también que cabe eso No puedo hacer maques ¿Por qué? ¿Los esqueletos no han echado? ¡Mmm! 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 Joder, madre mía Lo atraviesa, mach Es que lo atraviesa Perfecto Hostias, joder Eso no tenía que haber fallado Pero bueno Estaba ahí al ladito ya Pero al ladito Pero yo que esto falla Como una escopeta de fuego Joder, chicos Madre mía Otra vez Joder Joder, pero no lo quiero dejar Vamos a ver Otro intento Ok, hay un cofre esperando Y secretizo Y lo grito Joder Pues se me ha petado Pues se me ha petado El juego, mach Ya no se la que se está grabando Pero hay una pantalla en negro Me cago en la puta Pues nada Reiniciar Pues nada Otra vez aquí Nada mal que el punto de control Estaba ahí al lado Madre mía Y me empuja Y me empuja Joder, qué buena suerte Joder, cacho Joder, cacho Juegazo 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 Encima eso Está como cocido O no Y ahora Y ahora Ayudir ahí Otra vez O si podría ser Algo así No, verdad No, verdad No, verdad Bueno Con un poco de suerte Pero ya estamos Espérate Espérate Matar por culo El primero La frente Joder Ala, 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 ala Tú Ala, ala Por un cabrón Que está aquí Vale Pues eso es ácido Con lo cual Cuando pusimos el ácido Estamos jodidos No Joder Otra trampilla Otra trampilla Vale Hemos llegado Hemos llegado Miedo Se había acomodado En los corazones De nuestros héroes Profundamente afectados Sus mentes empezaron A llenarse de tristeza El caballero Llevaba horas Sin comer Y el olor De la carne No había facilitado Las cosas La ladrona Empezó a dudar De si volvería A ser libre Algún día El mago Bueno Le preocupaba No encontrar nunca Los demás artefactos Para romper el hechizo Del clay Aunque A decir verdad No le importaba Tener algo de compañía Que se quedara a su lado Más de una hora Más de una hora Más de una hora Hasta la hora Más de una hora